Ok, ok, buenos días a todos el día de hoy. Soy, mi nombre es Travis, conozco a muchos de ustedes en la iglesia, pero a algunos que no me conocen aquí, yo soy miembro de esta iglesia desde mucho tiempo atrás. Estuve aquí, asistí a la escuela aquí también, mis hermanos asistieron a la escuela aquí también. Soy el menor de cuatro, muchas gracias a mi madre porque constantemente ha estado orando por mí. Y es importante saber los beneficios de la oración. En este momento quiero agradecer al Pastor Caleb y a la Pastora Raquel por todo lo que hacen y por darme la oportunidad de hablar el día de hoy para ustedes, Señor. Y he estado constantemente poniendo muchas visiones en mi vida. Quiero agradecer a mi madre por siempre estar constantemente creyendo en mí y por empezar todas las cosas de lo que estaba metido. Quiero agradecer a mis padres espirituales, John, Milt, Mal, Dustin, a todas las personas que no los puedo mencionar el día de hoy. Quiero decirle que los adoro mucho y muchas gracias por todo, por tener mucha fidelidad con mi vida. Y con esto voy a hablar específicamente de la serie del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la fidelidad. Sí, específicamente de la fidelidad. La fe es algo muy importante, es algo que debemos siempre pensar constantemente. Es una cosa que el Pastor Caleb habló la semana pasada, específicamente con dos puntos específicos. como la fe es el fruto del Espíritu y también es el regalo. Si tú conoces los nuevos puntos de los frutos del Espíritu, quiero que lo escribas en estos momentos en el chat que tenemos aquí. Pero voy a hablar específicamente de lo que se habla en Galácians. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Y una de las cosas que muchas cosas se olvidan es fidelidad. Y luego viene lo que es mansedumbre y autocontrol. Y ya mientras vas avanzando, puedes darte cuenta de que las cosas se ponen más complicadas. Pero si te pones a dar una cuenta entre los regalos del Espíritu, te pones a dar cuenta de que son cosas, nueve puntos específicamente. El apóstol Pablo específicamente habla a la iglesia de Corintios, que es como hablar a la situación que estamos viviendo en Marín. Pero le dicen, cuando Paul escribe a los Corintios, le dicen, no quiero que seas ignorante, le recuerdo. Le recuerdo tanto que siempre que estés constantemente de los, de los regalos del Espíritu. Y el apóstol Pablo le está recordando, hey, no sean ignorantes de estas cosas. Y vamos a decir específicamente del 1 Corintios, verso 12, capítulo 4. Ay, ahora bien, hay diversos dones, pero en un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero en un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero en un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Y sigue adelante. Y a cada una de las manifestaciones especiales del Espíritu para el bien de los demás, a unos, Dios le da al Espíritu palabra de sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otras, fe, por medio del Espíritu. Podemos hablar de otras, otras, seguimos, si sigues leyendo lo que sigue describiendo la segunda, la primera de Corintios. Pero vamos al día de hoy a hablar específicamente de lo que es la fe. Quiero darle, vuelvo a darles unas cosas prácticas para que entiendan cómo poder practicar para incrementar la concentración de fe que existe en ti. Vamos, adelante. Amén. Porque pensamos que estamos llamados a crecer en lo que es específicamente en el fruto y en el regalo específicamente. Pero muchas veces están preguntándose, Pastor Trevor, ¿cómo voy a crecer en el Espíritu y en los regalos de la fe? ¿No es cierto? Pero te digo algo, posiblemente eres una persona que recientemente es salvado, recientemente conociendo a Dios. Mucha gente dice, no, yo soy, conozco, soy un cristiano hace mucho tiempo atrás, he estado orando para que se dé una sanación, pero ya estoy cansado, ya quiero dejar de hacer esas cosas. Pero quiero recordarte el día de hoy de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene especialmente una cantidad de la fe. Romanos 12.3 dice específicamente que cada uno de nosotros tiene un concepto más alto o menor de lo que se debe ser específicamente de lo que es la fe. Pero recordarte que Dios nos habla específicamente de cada uno de nosotros. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de una palabra que se habla de la palabra de Dios. Leámoslo específicamente en Mateo 25, 14 al 30. Esa es la parábola de los talentos, ¿ok? Pero en vez de talentos, hablemos de lo que es la fe. Y eso se lo voy a, bueno, cambian pocas cosas aquí. El reino de los cielos estará, será también como un hombre de que al emprender un viaje. Y a uno de estos señores dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otros solo 1.000, a uno de ellos su capacidad luego de ese viaje. Y luego recibió, cuando él regresó, ¿qué es lo que pasó? Cuando la persona que le dio 5 le dio, le pudo hacer que se vuelven a 10, y luego le dice a la persona que le dio únicamente uno, lo que hace es que ese talento, esa persona lo enterró. lo enterró. Y el jefe se pone molesto con él y le dice específicamente, y le dice, ¿por qué no se posee esas cosas? Es decir, hay una expectación de que el jefe, en este caso, de que nuestro jefe, nuestro Dios, tiene una esperanza de que nosotros incrementemos lo que nos ha dado. Esto quiere decir que para nosotros, ¿qué quiere decir? Posiblemente comprarte una Biblia, ser parte de un nuevo grupo de oración, hacer las cosas prácticas que son necesarias para que tú incrementes tu fe en el espíritu. Posiblemente eres una persona que se debe ir constantemente a la iglesia todos los domingos, pero debes ir creciendo en esa fe, debes ir siguiendo sus donaciones, tus diezmos, debes ir los dando. Hay ciertas cosas muy específicas que Dios puso en tu corazón. Pensamos, por ejemplo, en estos momentos tenemos muchos grupos y que están tratando, se están conectando, pero se parte de estos grupos. ¿Por qué no, por ejemplo, la idea de que líderes de nuestros grupos? Posiblemente que en este proceso, en este momento en que estamos, Jesús, Dios te está pidiendo algo, ¿no? Posiblemente te está diciendo Dios y debes trabajar en tu familia, te está recordando que debes retomar algunas acciones en tu casa para que puedas organizar. Sabemos que en estos momentos mucha gente estamos teniendo muchos argumentos por la situación en que estamos viviendo, pero posiblemente puedes dar un poco más de fidelidad siendo un mejor esposo, un mejor esposo, un mejor hijo. Posiblemente Dios te está preguntando que hagas una cosa diferente de tu trabajo para que creces tu relación con Él, para que específicamente increases las relaciones que tengas con Él, para que leas más tu Biblia, para que ores más. Posiblemente es un nuevo proyecto que Dios te está pidiendo para que Dios te esté pidiendo que le pongas más tiempo, para que dejes a un lado las cosas de pasar el tiempo en el Netflix, en las redes sociales, o posiblemente Dios te está llamando que seas parte del ministerio, pero te está pidiendo que, o posiblemente te está pidiendo que seas mucho más fiel con tus finanzas. Por ejemplo, en mi caso, lo que es que Dios me está llamando es que me está pidiendo que sea fiel es, déjalo un poco de contexto en lo que les voy a hablar algunos años de atrás, algunos años de atrás, muchos años, casi 10 años de atrás, específicamente, posiblemente en el 2011, 2012, y recientemente era un nuevo cristiano, recientemente había recibido a Jesucristo como mi Salvador, y mi amigo decidió irse a la escuela que se llama Bethel, si ustedes no conocen quién es la escuela Bethel, la escuela Bethel es una de las que son los creadores de muchas de las canciones que nosotros cantamos aquí en la iglesia, pero también es una de las iglesias más grandes, y entonces fui con mi amigo, pero yo cuando fui, no sabía que era Bethel, no sabía las cosas, los milagros que se hacían en esta escuela, en el movimiento que basaba en esta escuela, en esta universidad de escuela. Y cuando estaba ahí, sentía, oh my, Dios mío, esto se siente tan, se siente súper bien en mi corazón, y seguía orando, y en ese momento yo seguía orando, y decía, Dios, Dios, si tú quieres que yo esté aquí, por favor, que yo pueda estar aquí, porque por favor, déjame ser un estudiante aquí, y de repente sentí que Dios me dijo, no, quiero que regreses novato, y me sentí, oh, Dios mío, imagínate, tú quieres hacer una cosa para Jesucristo, y tienes las ideas de las fe, de las cosas que vas a hacer, y de repente Dios te dice no, porque Dios te está llamando a hacer cosas totalmente diferentes, pero quiero en esos momentos especialmente siga lo que Dios te está diciendo, porque el favor sigue a la fe, pues como puedes darte cuenta, lógicamente no fui, no fui a la escuela Bethel, después de unos pocos años, el Dustin era un pastor aquí, que en esta iglesia, y tenía un grupo de cristianos en la escuela San Marín, es un grupo muy pequeño, y él le pidió, hey, Travis, ¿quieres venir conmigo? Y yo me quedé pensando, y dije, bueno, está bien, yo voy, yo voy, no hay problema, pero estaba devastado, porque no había podido entrar, porque no sabía cuál es el punto de fe a nivel de colegio, pero me sentía muy mal, porque eran específicamente cinco o seis estudiantes que estuvieron hablando con su profesora, pero no era una profesora que les ayuden específicamente proyectos, y era un grupo de cinco o seis personas de estudiantes cristianos que estaban en un sector del aula, que estaban ahí como aislados, y Dios simplemente en mi corazón me seguía diciendo, Travis, tú vas a tener fidelidad en esto, tú vas a tener fidelidad en esto, y me tomó un poco de tiempo para darme cuenta y reaccionar, y sentirme que en verdad yo pertenecía a esto, y de repente empezamos con un grupo de cinco, y constantemente, con tal fidelidad, constantemente estaba yendo, y empezó a llevar pizza, y de repente comenzó el grupo de asistentes de este grupo a crecer y crecer, y darnos muchos testimonios de lo que Dios está haciendo, tenemos un ejemplo de una muchacha que nos comentó que sus padres les estaban evitando de que sean parte, que participen en iglesias cristianas, que sean miembros de un grupo cristiano, pero ella decía que se grabara, está muy agradecida, porque a través de este grupo ella podía tener conocimiento de la palabra de Dios, y a través de este tiempo crecimos desde cinco hasta 61 estudiantes, y durante este tiempo hemos estado constantemente orando por la gente que se cure, es muy importante las cosas que han pasado, Dios, tantas cosas buenas que han pasado ahí, porque todo pasa directamente a los planes de Dios, no de acuerdo a los planes que yo tengo, ¿a quién le pusieron a mí, por favor? y claro, tengo un poco de tiempo, pero si es que eres fiel al llamado que te está haciendo Dios, un poco de la historia por ahí también quiero darles, cuando recientemente empecé a ser parte de este grupo de la iglesia, el Dustin me dice, hey, el día de hoy vas a ir tú porque no voy a asistir yo, entonces dije, me pensé, bueno, ¿saben, voy? No hay ningún problema, pero yo pensaba, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Es esto, por ejemplo, dame, dame, una señal que lo que estoy haciendo correctamente? Entonces fui a retirar las pizzas que tenía que llevar y el señor de la tienda me dice, aquí me regala una funda llena de panes de queso, pero para mí eso fue una señal, una cosa que Dios me estaba diciendo, no dejes, no dejes de escudir las cosas pequeñas que soy fiel contigo para las cosas grandes que te voy a dar, ¿por qué? Porque mis bendiciones están contigo, anda, anda Travis y lleva a los muchachos. Entonces yo me fui y el señor me di cuenta que el señor ha sido, ha sido mucha fe conmigo y mucha fidelidad conmigo, ha sido tantos años así, ahora, de repente, ahora hablemos de lo que ha pasado recientemente, la gente de Lido César un día decidió hacer un sponsor o darnos una vez al mes darnos 10 pizzas, bueno, Lido César es un poco barato en relación al resto pero de todos modos es importantísimo porque eso nos da la fidelidad de lo que Dios nos está hablando en estos momentos y para eso yo poder, ya no, darle la oportunidad de que 30 o 40 estudiantes puedan comer un pedazo de pizza mientras escuchan la palabra de Dios. Entonces lo que Dios me estaba diciendo si eres tan fidel Travis en las cosas pequeñas tú vas a tener mucha felicidad en las cosas más grandes que Dios tengo para ti Travis y esa es la cosa que Dios me estaba diciendo para que yo podria crecer creciendo y ser muy agradecido con las cosas más grandes que Dios tiene para nosotros y Dios dice específicamente dice recordemos que Dios quiere que nosotros seamos muy agradecidos porque hay muchos testimonios de las provisiones que Dios que tiene para nosotros por decirles una de las cosas muy por cierto que quiero hablar es no tenemos uno no tenemos los recursos económicos para seguir haciendo muchas cosas para el grupo que estoy ahora pero otras cosas que estaba pensando es por ejemplo es crear por ejemplo mercadería para este grupo joven para este grupo de jóvenes gorras camisetas etcétera entonces como yo me fui un día me dije bueno voy a hacer una a ver así lo hacemos los dos fuimos los como amigos a la tienda de dólar y compramos un poco de gorras de dólar y entonces lo que pasó estábamos a punto de pagar y la y la la persona que nos iba a acordar me dice no 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 voy a dejarles que pague pero dice no no al contrario yo creo que yo quiero pagar me van a ese dinero está bien no no quiero no quiero no te voy a dejar pagar puedes seguir sigue adelante por favor muchas gracias sigue y me seguía preguntando me estaba un poco como asustado porque me sentía un poco mal porque como decía que esta persona aquí como que Dios estaba abriendo unas puertas que no entendía pero pero es tan divertido saber como las cosas siguen haciendo mi amigo Rodrigo y yo salimos de la tienda de la dólar y nos preguntamos que se pasó robamos esto nos sentimos como que hemos robado y mucho tiempo lo seguí pensando y meditando señor que es lo que hice que pasó estuvo bien pero en realidad esa noche mientras manejaba la casa Dios me llegó a mi espíritu y me dijo recuerda que tú estás en la misión tú no estás cuando estás en la misión en el Japón y en el África vas a una tienda y preguntas por cosas y alguien te dice no no te preocupes toma yo te compré eso pero lo mismo que te pasó si esto pasaría en los lugares tú estarías muy contento ¿verdad Travis? sí ¿por qué estás haciendo eso? ¿por qué estás haciendo? ¿por qué te sientes mal de que esto está sucediendo aquí en América? me recordó que yo estoy en el fiel de la misión estoy en el campo de misiones aquí en Novato en Marín no son algo muy grande son cosas pequeñas son solamente gorras de un valor de un solo dólar y como te decía son cosas que si tienes fidelidad en las cosas es porque tienes fidelidad en las cosas más grandes y muchas cosas creemos que yo yo debemos pensar una cosa que las cosas que Dios me está hablando en mi corazón y que posiblemente no veo esas cosas que tengo en mi mente y me quedo como preocupado y digo Dios mío y me siento como que ya no me da ganas de hacer las cosas ya me olvido de eso ¿no? pero que no seguimos plantando y seguimos específicamente creciendo en eso el día de hoy mientras estaba preparando para este mensaje antes de quiero necesitaba pasar un poco de tiempo de calidad en la palabra de Dios simplemente conectándome con Dios específicamente o sea y pregunté a Dios ¿qué parte quieras dónde querría? y entonces Jesucristo me dice ¿por qué no vas a hebreos? y de repente me di cuenta a ver a ver hebreos pero es específicamente sobre fe todavía no me sé todos los pasores todas las partes de la isla como el apóstol Caleb lo sabe pero los subtítulos que hablaba acá es de la fidelidad que tiene Jesucristo a sus niños de la fidelidad que tiene Jesucristo a Moisés y la siguiente parte decía ten fe es como que de repente Dios estaba simplemente recordándome todas estas cosas que me está diciendo y esto es específicamente lo que está recordándome que estas cosas son importantes para mí en estos momentos y en el versículo 14 dice hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio es decir si nos mantenemos firme hasta el final con la misma fuerza que tuvimos al principio una de las cosas que me gusta de Bill Johnson de los mensajes que él habla específicamente es sentirte y persistir en las cosas que tú estás dando ¿por qué no escribes cosas pequeñas en un papel y pones en tu billetera o en tu bolsillo para que te recuerde las cosas buenas que tiene Dios para ti y para recordarte y para que te pueda elevar tu confidencia muchas veces hemos conversado cuando al inicio de tu cuando recién empezaste la vida cristiana oras mucho estás cantando constantemente estás ahí alabando al Señor pero sigue con esa confidencia sigue con esa confidencia hasta el final entonces ¿qué es lo que? ¿cómo es como en realidad ¿cuál es tu confidencia? ¿cómo específicamente estás ya está cambiando? o posiblemente Dios esta mañana te está llamando a que regreses a ese punto de confidencia mucha gente me dice Chávez ¿cómo me gusta tu entusiasmo? déjame decirte me gusta que la gente me complemente por estas cosas y muchas siempre desde ahora que estoy haciendo estas cosas me dicen pero mucha gente me dice hoy también me acuerdo aquello al inicio de mi vida cristiana cuando recientemente empecé a mi vida con Jesucristo mi relación con Jesucristo era tan pasión y me di cuenta era como imagínate esto me decían no específicamente hablando de la de la luna de miel en la que estaba y me recuerdan Travis simplemente sigue sigue regocijándote en eso y yo me digo no no eso no es simplemente la luna de miel es el inicio es la manera que debemos de ver desde el inicio hasta el final posiblemente durante los 10 años que estoy aquí he tenido muchos problemas que he pasado pero pero lo importante es ir creciendo y esa confidencia diariamente y el día de hoy voy a darte unas pobres días para cómo cómo seguir creciendo pero lo primero que te voy a dar es recordar si estás tomando notas por favor tome en consideración y eres parte de un grupo de los CIS en línea que tenemos recuerda la palabra de Dios recuerda la palabra de Dios sí esto estoy recordando recuerda las cosas que Dios a través de las cosas que Dios me elevó me elevó me sacó de la depresión de la parte que necesito recordar recordar a mis amigos que es lo que Dios está haciendo en tu vida dímelo las cosas que Dios está haciendo para ti porque es imposible recordar las cosas nobles las cosas que son puras las cosas que incrementan mi nivel de fe el primer el punto número uno recuerda las victorias el segundo punto que quiero decir es recordar la palabra y cuando hablo de palabra hablo de la palabra recuerda lo que la palabra la palabra de Dios las cosas que he dicho recuerda que la palabra de Dios es simplemente como una cuchilla que tiene doble filo muchas veces debemos empezar a declarar cosas sobre nuestras vidas sobre todas las situaciones que estamos viviendo muchas veces es muy fácil tenernos un ultrapensamiento negativo constantemente quejarnos pero siempre empiezo mis mañanas con declaraciones y decirme constantemente y recuerda hasta mi grupo a mi grupo de jóvenes les digo para recordar las cosas muchas gracias padre por tu favor en mi vida el Espíritu Santo vive en mi el Espíritu Santo es en mi el está conmigo y el está dentro de mi y vive con mi y está conmigo y debemos decirlo muchas veces hasta que lo puedas sentir y muchas veces declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas sobre todos los días que alguien puede decir amén, amén, amén en nuestro chat otra cosa que debemos mantenernos constantemente es las palabras que han sido las palabras proféticas que nos han dado recordemos que nosotros somos una iglesia profética y recordar esas cosas de lo que Dios las palabras proféticas que nos han dado a nosotros muchas muchas de estas cosas específicas te recuerdo por ejemplo en Mao cuando estaba en escuela me dijo me dijo una cosa me dijo algo así atrévete a ver las cosas que Dios hará en tu vida y en esos momentos me quedé compensando pero pero recordando cuando estaba comprando esas gorras de un dólar es como que de repente estaba atreviéndome a ver las cosas que Dios está haciendo en mi vida y es específicamente ahí donde en las cosas más en nuestras debilidades donde Dios nos demuestra su fortaleza y no quiero que lo dejen a un lado no, no quiero al contrario quiero que traguen esas palabras de regreso a su corazón no las pongas a un lado y tampoco no te olvides de algunas cosas que no han pasado ya porque esas cosas van a venir a tu vida habla con tus pastores sobre eso hay muchas cosas que constantemente muchos puntos de vida que constantemente vivo aquí en la vida y estoy constantemente en las oficinas de diferentes pastores y ahora de repente estoy aquí mire ahora estoy hablando y predicando la palabra de Dios no tengo muchas cosas para contarles las cosas hermosas que Dios ha hecho de mi vida si ni siquiera todos los en un libro puede llenar las cosas que ha hecho en mi vida y en la vida de mucha gente que yo conozco hay muchos días hay días en los que milagro y otro milagro si constantemente danse cuenta o la que de repente estuvo con depresión ya nunca ya oramos ya nunca está en depresión una persona que se rompió un brazo oramos y luego ya está constantemente normal entonces te vuelvo a recordar de que no te dejes de que estas cosas te lleven a un pensamiento negativo muchas veces la palabra la palabra de Dios es necesaria la palabra de Dios viene específicamente como una forma de una semilla porque es la palabra de Dios específicamente aquel que es tiene específicamente fe en las cosas pequeñas va a tener mucha fe en las cosas más grandes es decir sigue dándole sigue ayudando a crecer esas cosas es el punto en el que estoy hablando estoy hablando específicamente que actúe sobre la palabra de Dios que le hagas por ejemplo un test de las cosas del Espíritu Santo aquí les voy a contar una historia hace mucho tiempo atrás cuando estuvimos aquí yo estuve parado en el proceso de renovación de este stage en aquellas épocas era íbamos a pintarlo había un pintor que en verdad era un sprayer y estaban pintando todo de negro y de repente comenzaron como a quejarse decir posiblemente amigo tienes que regresar a San Rafael porque vamos ya no teníamos mucha pintura pensé que teníamos bastante pintura para completar este proyecto pero y de repente algo dentro de mí decía el Espíritu Santo ellos no tienen que ir no necesitan regresar a San Rafael a comprar la pintura yo me sentía como que esas historias de que Jesucristo estaba Dios de comer a los 5000 y dije en un momento a ver y yo me sentí con fuerza y dije a ver hey muchachos me di cuenta que están sin pintura que les parece si oramos para que tengamos mucha pintura para el resto y todo el mundo me comiendo como este que bueno está bien estamos en iglesia empezamos a orar porque recuerda más que Jesucristo dice que es su casa debe ser su casa de oración entonces aquí donde yo estoy para específicamente estuvimos orando nos cogimos las manos y en la mitad estaba de nosotros una máquina que era para pintar un sprayer y yo no recuerdo si puse la mano en esa máquina o si pero oré que Dios llena llénalo esto llénalo esto en el nombre de Jesucristo y bueno le dije en el nombre y cuando terminamos la oración un muchacho dijo ahora va antes Rafael y dije no 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 un momento no te vayas debemos ver si es que esto ha funcionado nuestra oración a ver tratémoslo tratémoslo y todo el mundo viene como si este que le pasa pero dijeron como este este muchacho no nos va a dejar aquí hasta que hasta que en realidad veamos si su oración funcionó y empezaron a pintar y tuvieron suficiente pintura para terminar de pintar el santuario de nosotros y era una cosa tan loco un milagro tan loco pero lo que les quiero decir en este momento es lo siguiente date cuenta date cuenta más sé más sensitivo de las cosas que está hablando de Dios hablando de tu corazón de las cosas que cuando las cosas estén cambiando porque es específicamente los momentos en que Dios te está pidiendo que tú seas la persona que dirige y que ayude a tener iniciativa para orar para y hacer un test al espíritu ¿me entiendes? para que pruebes al espíritu muchas veces queremos hacer muchas cosas grandes con la fe te recuerdo sigue sigue soñando grandes porque recordemos que nosotros servimos a un Dios para quien nada es imposible y puede mover las montañas sí es como si debemos empezar un poco hacer ejercicios poco a poco hasta que nosotros podemos alzar pesas con mucho más fuerte con mucho más pesadas pero una vez que empezamos a hacer ejercicios y constantemente hacer ejercicios constantemente cosas pequeñas y vemos como damos cuenta que las cosas pequeñas nos da la fuerza para seguir orando y por las cosas más grandes bueno recuerda a ver te recuerdo que debemos estar orando constantemente todos los días y de repente a pesar de que las cosas no tengamos una respuesta es como que te sientas que estás golpeando constantemente las puertas del cielo y nadie te responde pero no te sientas no te sientas mal porque todos tenemos muchas necesidades pero es un lugar un poco que no nos gusta estar todos pero son las victorias pequeñas que nos permitan llegar a las cosas más grandes David es el ejemplo más claro de eso porque él creó él incrementó su confidencia pero no fue una cosa que llegó cuando de repente acabó con la vida de Golaya pero antes de llegar a Golaya David tuvo victorias pequeñas que le llevaron al punto en donde él pudo terminar con la vida de Golaya recordemos a través del grupo de los israelitas de los filestinos en secreto sabemos que David mató por ejemplo a un oso igualmente a un león entonces debes empezar tú solamente debes estar haciendo ejercicios de tu fe para que estas ganancias pequeñas de fe que tenemos sigan creciéndose y sigan incrementándose en cantidad y finalmente la fe debe semejarse a algo y recordemos que en Hebreos 11 dice ahora bien la fe debe parecerse algo no simplemente tener una fe que no se ve es una fe que tiene substancia pero es básicamente tratar las cosas que nosotros tenemos de esperanza en tu realidad si mucha gente está pensando que la gente quiere que se sane trae esa sanidad a una realidad ayuda que por ejemplo en las cosas de mi grupo en el grupo joven que dirijo estamos manejando y buscamos por un lugar donde parquear y me pongo a pensar Dios ¿dónde es el parqueadero? ¿cuál es el parqueadero que tienes para mí? y de repente como que Dios me dice este es el parqueadero que tengo para aquí otro día te doy por ejemplo cuando estoy estamos en Chick-fil-A que es un lugar de comida rápida y de esta hora me dijo Dios quiero que me de las papas fritas más 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 frescas y de repente Jesucristo me da esas cosas ¿y por qué? porque eso me ayuda a incrementar mi fe me incrementa porque Dios es específicamente tiene mucha fe en la fidelidad que tiene nosotros y es específicamente a lo que vamos debemos debemos nuestra fe debe ser práctica una fe en la que operamos y oramos en las cosas más pequeñas para que porque si somos tenemos fidelidad en las cosas pequeñas puedes ser fidelidad en las cosas más grandes vamos a terminar el servicio de hoy a través de un llamado al altar posiblemente dejaste la fe dejaste un lado de cuando eras muy pequeño tenías mucha fe y ahora la has perdido y ahora posiblemente no sabes quién es Jesucristo o posiblemente el día de hoy tienes alguien necesitas que Dios te ayude en algo para que Dios te ayude a que tengas fe en algo muy específico para tu familia para tu trabajo por un sueño que tienes o posiblemente necesitas un poco de como alguien que te dé más entusiasmo a hacer las cosas para que sigas luchando luchando una buena lucha que es la lucha de seguir viviendo una vida muy semejante a Jesucristo para que sigan hablando con tus amigos de las cosas que Dios te está llamando para que puedas llamar a tus amigos tus familiares para que tú puedas hablar a esta gente entonces el día de hoy por favor baja tu cabeza y oremos Jesús Dios te agradece el día de hoy Señor estoy orando por todas esas personas que no se sienten constantemente con mucho entusiasmo que no tienen mucha fe para ellos Señor Cambiemos para que ellos tengan la oportunidad de tener nueva confidencia en ti Señor y fuerza porque contigo hay mucha fe Señor oro Señor por cada una de las personas que no han recibido tu palabra Señor te pido que los que los perdones y que los limpie de sus de sus de sus pecados Señor y que tú te conviertas el Dios de sus vidas y si eres tú y si eres esa persona que estás dando este momento dando la vida a Jesucristo por favor déjanos saber en el show de aquí para que queremos conectarnos contigo Señor seguimos orando aquí para que sigamos para que nosotros sigamos creciendo por la familia que está por procesos de muy duros de salud Señor oro para que para la gente la siga la gente siga amándote a ti en el nombre de Jesucristo y decimos ¿sabes qué? Diablo no el día de hoy no el día de hoy y Señor agradecemos y por tu gracias y sabiduría en el nombre de Jesucristo muchas gracias a todos por escuchar mi mensaje los quiero mucho a los extraño y muchas gracias